¡Venga, Pablo! 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 ¡Venga! ¡Venga, Pablo! 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 ¡Viva, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Bájame! 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 ¡Gracias! 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 Hermanos guazarenos, es miércoles santo. A la pie de la noche ha salido el señor a la calle. Que tengáis todos una feliz estación de penitencia. Recordad que hoy todos los hermanos procesionaremos a nuestro Cristo, al Nazareno, a nuestra Virgen María Santísima de la Amargura y a nuestra querida Verónica. Hacer de esta procesión una procesión plena y con sentido. Llevad en vuestros corazones a todos estos hermanos que este año nos han dejado. Nazarenos, feliz estación de penitencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros por ahí. Hágase tu voluntad en la tierra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La voluntad de Dios. Todos juntos. Dios te salve María. Llega por nosotros. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecados. Ahora y ahora en nuestra muerte, amén. Oremos. Señor, tú has querido que tu madre compartirá contigo los sufrimientos de la cruz. Por un beso de traición, mil puñales en tu pecho, por un beso de traición. Tú le mirás amargura. Sólo sobrando de dolor. Sólo sobrando de dolor. Mil puñales en tu pecho. Mil poñales en tu pecho. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.